Música Estamos en Culiacán, Sinaloa Pasamos a desayunar, vamos a Tamazula, Durango Miren, que comida suculenta Hígado, el sobollado tenía tiempo que no comía Chilorio, desde luego frijoles Tamales de elote Chicharrón Y caballos Este restaurante, la herradura ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Sí, él es el propietario Este restaurante Campestre de la herradura Campestre de la herradura Es un restaurante familiar La comida suculenta, muy sabrosa Y este atractivo Los caballos, los niños, las niñas Están felices aquí Llegan los fines de semana Nos decían Hasta dos mil personas Se llena completamente Y al rato viene la banda No tarda y empieza la banda A tocar Esto es México Y esto es Sinaloa Estoy en compañía del gobernador Del presidente municipal De Juliacán El ingeniero Cedri El del ingeniero Jiménez Esturión Vamos a Tamazula Repito Porque vamos a inaugurar un puente Estamos haciendo un camino Tamazula A Canelas Y bueno Trabajamos Pero también Tenemos el privilegio De disfrutar De estos alimentos Felicidades ¡Gracias!